Sobre que qué pasa con el espeluña. Lamentablemente, la cosa hay que decirla como son. El dueño de la plataforma no quiere que se hable mal de la gente que son de él. Si se habla mal del alfa, no lo sube. Si se habla mal de artistas que corresponden a su coro, tampoco lo sube. Y si lo sube, pone otro título. No se puede hablar en esa plataforma de los boris, lamentablemente, porque el hombre tiene compromiso. Hoy hicimos un de pelón y eso fue discusión y discusión, donde el hombre resaltó su apoyo a los artistas boricua. El hombre ya no es dominicano, lamentablemente. Hemos perdido demasiado tiempo en balde. Santiago Matías se declara protector del movimiento boricua, el cual hoy en un despeluñe hizo una locución y dejó claro. Ustedes saben que eso yo lo hice aquí en mi Instagram, lo que yo hice. Porque si sé que lo hago en su plataforma, perdemos el tiempo porque él no lo sube. Tiene como siete de peluña guardado que no lo sube. No lo sube, porque él está compichado con esa gente, socio de Ozuna. Y ya ustedes saben, lamentablemente, no podemos contar con él. Lo digo así para que ustedes se preparen los dominicanos. A lo fue que corren con el movimiento boricua. Ya no tenemos un defensor en esa plataforma, lamentablemente. Da pena y vergüenza decirlo. Yo por aquí seguiré tirando mi trabucazo. Seguiré defendiendo el movimiento como yo pueda. Entonces yo me voy a Europa y yo le di a él para que le analice, sume, recta y multiplique. Porque este que está aquí no está dispuesto, está haciendo contenido para un grupito. Lamentablemente, yo no estoy dispuesto a hacerle de peluña a Damarrochi. Yo no estoy dispuesto a hacerle de peluña a los enemigos del Sobateta. Porque los amigos de él, tú no lo puedes hablar ni hablar. Ni acabarlo. Porque lamentablemente el Tigre ha hecho unos acuerdos que quiere comprometer el de peluña. Y yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se lo hice saber hoy. Eso fue una discusión grandísima. No sé si él lo suba o quizá lo edite y Damar deje su parte que le conviene. Para hacer que da mal a uno delante del público. Lo que yo dije aquí lo retengo. No tengo que ver con ningún artista internacional. Por mí, Molusco se puede ir al diablo. Y todos aquellos artistas de Puerto Rico, porque mi problema no es con Puerto Rico. Tengo muchos fans de Puerto Rico, pero no corro con ellos. Yo no corro con el sistema de Puerto Rico. Que Molusco no pueda hacer un comentario porque de que lo avalean. Yo no corro con eso. Si los boricuas vienen a República Dominicana, se lo digo. Ustedes creen que la plataforma de Alofoque es la única. Yo tengo un canal de YouTube que cuando yo quiera lo prendo. Y hago mi comentario por aquí o lo hago por YouTube. Yo no dependo de Alofoque para que lo sepan. Los negocios que ustedes hagan con Alofoque. A mí no me mencionen que yo no tengo compromiso ni con Osuna, ni con nadie. Balsa de mamagüevo, todo. Se lo estoy diciendo desde ahora. Los mandados que están mandando con Alofoque son problemas de Alofoque. A mí nadie me va a callar. Para que lo sepan. Yo no le tengo miedo a nadie. Y si van a venir para acá, de que de visita, miren a ver cómo ustedes se comportan aquí. Porque cuando comete un error, yo se lo voy a hacer. Y yo no tengo miedo de que ustedes de que avalean, de que dan golpeadas, que ustedes de que son, de que tienen los juegos pesados. Mentira del diablo. Por ejemplo, yo quisiera tener visa americana, que voy a poner un programa en Puerto Rico de comentario. Y allá mismo lo voy a acabar todo. Para que lo sepan. Yo no le tengo miedo ni a ustedes ni a nadie. Para que lo sepan, se lo estoy diciendo, ¿eh? Los compromisos que ustedes tienen con Alofoque, con Alofoque, no es conmigo. Conmigo no cuenten. Ni yo le tengo miedo ni a ustedes ni a nadie. Es Alofoque con una mujercita. Está bueno que en Puerto Rico le den una carrera una vez. Y agalletieron a uno. Que no voy a mencionar el nombre porque está frío conmigo. ¿Entendieron? A mí yo no cojo esa, de que ustedes dan galletas, de que que mandan, de que sicarios. Mentira del diablo. Su maldita madre para todos los altistas boricuas. Repeto a muchos, ¿eh? Y me llevo bien con muchos. Pero su calle que ustedes tienen en Puerto Rico, aquí en República Dominicana, no la traigan, ¿eh? Ustedes cuentan con Alofoque. Su maldita madre para ustedes es Alofoque, coño. Sobre Anuel, el cual le iba de unos golpes a llamar el meloso. Claro, claro, claro. Yo hablé con el meloso. Hace como dos semanas le advertí de la información y que a mí me llegaron confidencial, ¿eh? Había algo, una trama, pero eso se debarató. A mí lo que me duele es que hubo personas del movimiento dominicano que martillaron para que eso se diera positivo. Eso es algo muy grave. Quienes escuchan el despeluñe, yo dije en un despeluñe tire puya, ¿eh? Hablé del movimiento, lo que podía pasar. No quise hablar del tema porque eso se estaba resolviendo y se resolvió. Pero eso fue así, así mi mito fue eso, para que lo sepan. Era de que un relajo, de que era una chelcha, pero la vaina era de verdad. Para que aprendas a respetar, era la palabra. A mí no me cogen su boca. Sobre Molusco, el cual advirtió una guerra entre República Dominicana y Puerto Rico, si el alfa le tira a Noel. Yo le digo a Molusco una sola cosa, que le dé, que ustedes tienen que darle gracias a Dios, que ustedes le están tirando a un artista que es cobarde, a un artista que es guapo tirando y publicando, pero no tiene grano. Porque con lo que hizo a Noel, que en un verso, es más, con lo que hizo a Noel, que el mismo día de la boda del alfa, le declaró la guerra. Porque lo de a Noel con el alfa es personal. No tanto a Noel, que lo dije en un despeluñe, y a lo fue que no lo ha subido por cobarde. Por cobarde a lo fue que no subiese despeluñe, coño. Un maldito miedo que tienen, que quieren estar con Dios, con el diablo. Por eso estoy desencantado de muchas cosas yo. Y yo soy de lo que digo. Y vuelvo a los reteros, porque ese despeluñe a lo fue que no lo ha subido. El alfa tiene que invertir. El alfa tiene que invertir. En seguridad. Como hacen ellos, que andan con diez, con diez, con mil gente atrás. El alfa tiene que andar con mil gente atrás. Porque el alfa, lo que le está tirando a Noel. Pero le está tirando liricalmente. Lo de a Noel es personal. Por un artista que le diga a una gente. Te tiroteamos la jipeta y no hiciste un carajo. Es para que este artista dominicano despierta. Lo mismo que yo siempre le he dicho, coño. Que tu enemigo no es Vivi de vos. Tu enemigo no es Vivi de vos. Y el tiempo me está dando la razón. Ustedes saben los artistas boricuas que no quieren saber del alfa, señores. Le digo por qué. Porque el dominicano tiene los números. Está haciendo conciertos. Está llenando. Y yo. Que me duele este movimiento. Porque nosotros aportamos a este movimiento. Que ahora mismo hay mucha gente millonaria. Pero nosotros tenemos cojones para seguir defendiendo este movimiento. Y solamente le digo una cosa. Al artista dominicano que le pase algo. Y nosotros no demos cuenta de quién lo hizo. Yo, Arismendi Mañón. Usaré todas mis fuerzas que estén disponibles. Para desquitarme el nombre de ese artista. Aquí cuando vayas uno a Punta Cana. Dí que de vacaciones. Porque es que eso. Eso. Esa vagamundería. Nadie la puede apoyar. Esa vagamundería. Y aquí hay mucha gente cobarde, coño. Que quiere estar con Dios o con el diablo. A mí me duele mi movimiento. Aunque no me lleve bien con mucho artista. Y si ellos la quieren coger personal. Cójalo personal. Ustedes le ponen la mano a un artista dominicano. Cuando ustedes bajen. Le vamos a hacer lo mismo. Porque ustedes pueden tener mil seguridad aquí. Pero nosotros tenemos los trucos. Cómo darle una carrera a ustedes. A machetazo. A lo que sea. Porque tampoco nos vamos a meter terror psicológico. Dicen que ustedes los boricuas. Dicen que tienen los juegos pesados. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Aquí hay dominicanos que tienen grano, coño. Y el Alfa. Tiene. Tiene. Lo dijo una vez en un depeluñe. Tú tienes que decir quiénes son tus enemigos. Porque tú estás diciendo. Que tú tienes un solo enemigo. Y tus enemigos. Te van a llegar. Te van a hacer maldad. Para que tú se lo peguen. A quién tú crees. Y hay muchos artistas de Puerto Rico que no quieren saber del Alfa. Y Molusco lo sabe. Que no quieren saber del Alfa. Porque una vez hicieron una colaboración. Y el Alfa está comprando lo que ellos tienen. Tienen Bugatti. El Alfa tiene Bugatti. Tienen prenda. El Alfa tiene prenda. Ustedes llenan conciertos. El Alfa está llenando conciertos. El dominicano es una amenaza. Y hay una trama. Nada. Nosotros no decimos nada. Yo vuelvo y reitero. Esto lo dice Arizmendi Bañón. No es a los Fox Radio ni el de Peluñez. Porque en ese programa lo que hay un trozo de pendejo. Coño. Yo. Responsablemente. Si a un artista dominicano le pasa algo. Y yo sé de dónde viene. Cuando bajen de vacaciones. Le vamos a hacer lo mismo.